Gajes del oficio, gajes del oficio, no pasa nada. Parte de lo de ser músico es también aprender mecánica. Que viene junto con un curso intensivo de músicos en carretera. Está ya la rogueta arriba. Andaba con mis amigos. Un sábado de parranda, tomando cerveza y vino. Y con música de banda, con morritas bien al tiro. Era ya de madrugada. No habla mi compelguero. Me marco a mi celular. Aguanta, aguanta. Me dejó traigo unas borras. Bien puestas para jalar. A las dos de la mañana. La fiesta va a comenzar. Ya saben que no me rajo. Que me gusta la emoción. Que soy bien acelerado. Mi gente, su compa Nacho Castillo es aquí. Muy agradecido con todos ustedes. Todos los que nos siguen, los que nos comentan. Les mando un saludo, un abrazo y un beso a todos por allá. Gracias por acompañarnos hoy domingo aquí en Pico Rivera en el Sports Arena. Estoy muy contento porque tengo la oportunidad de abrirle a la banda MS. La cual es para mí una de mis top bandas. Estoy muy contento de poder participar ya junto con ellos en este evento. Así que muchas gracias por seguirnos. Ha estado chido este viajecillo. Estamos en contacto. Gracias. 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 ¡Vámonos! Ya saben que soy prendido, que me gusta la loquera Me encantan las desveladas, me gusta la borrachera Y aunque muchos me critiquen, así seré hasta que muera Ya saben que no me rajo, que me gusta la emoción Que soy bien acelerado y alegre de corazón Andar así eres poquito Compita yo ando en mi yo Si les quiere, muchas gracias por ponerse esta tarde ¡Vaya otra! ¡Otra! 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 ¡Otra!